adivina el dibujo del streamer gane puntos empezar el streamer está eligiendo una palabra yo elijo una palabra bueno alarma adivinaron ay no tengo que mostrar esto o sea ahora esperen un segundo y como para no mostrar con un segundo 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 voy a cambiar esto ahí está y no hay nada y no hay nada vale el stream está eligiendo una palabra vale este no van a sacarlo nunca ok que quien está hackeando a ver ya este este ya no si no demostré nada ahora si a vale observar observar y mirar qué es esto tiene acá su termo digo ya para otra vez ya este de acá ok ya un punto pero no vale no vale eso punto eso no vale ok ahora sí vale vamos a poner este es un plato ok un plato de repente un poquito concavo por acá vale de repente ahí por acá algo rojo ahí va después acá ahí no sé ahí está esto en salada de como los que mandan rápido son unos enfermos la madre ya de esta de aquí no lo vas a caer en un cajón hasta la voy a despistar ok mire este es un escenario ok acá hay personas jajajajaja personas así parece serán butacas pero no sé personas no sé por qué ok este acá hay un telón ta madre otra perra de eso no lo vas a caer jamás porque ni yo sé que es ni yo sé que es esta huevada ok ahí va sí este no lo amo no lo van a sacar jamás en sus vidas es una manera o sea es una conjugación de la palabra plancha o planchar que yo nunca he usado y seguramente ustedes tampoco así que no lo van a sacar en su vida bajitos gente, bajitos se me cayeron la verdad planchaste, planchado, planchalón planchalón, planchado, calentador no, 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 es con plancha y algo ah ya, pongo pantalla completa y mi cámara en las pantallas fue más huevo la sacaron a ver, un segundo vale, 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 vale ya decía yo, ok un segundo, como quito el chat ahora, alerta, chat nuevo plancheta pero que es eso, plancheta que es ya, a ver uy, 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 uy vale, 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 vale cuando vas a comer tu pollito, tu pollito tu pollito, tu rico pollo dice tu pollito, dice tu pollito, dice su pierna de tu pollito ahí está ahí está ¿qué? ¿cómo sacan que mostaza? ¿se vio? ¿se vio? ta madre ya, ya, este de acá ya, este eres tú, este eres tú, este eres tú, este eres todo logi este eres tú pero eres baboso eres baboso entonces aquí está la chica que te gusta ella se ve bien linda, ¿no? como tú hola hola, hola y tú le dices a mí a pacachar pues a mí a pacachar y luego, este es como la primera escena, ¿no? este de aquí era la segunda escena eres tú despertándote porque ella dijo que sí ¿qué? me dijo que sí ya ya sueño ficción acontecimiento sueño despertador imaginación enamorar ficción pesadilla húmedo pesadilla sueño imaginación ella te dijo que sí a tu propuesta y por ende tú te quedaste pamado ya que ella pensé que yo no sacaba a Rafi creo que lo confundí mucho ya ya le hacía jicosen por el por tu peraim y nada aceptar pues hijito se me cayeron de la cima no tenía en la cima arrecusudo papi muchas gracias por tu sexto mes hola mano soy hater y si me suscribió si me estoy suscribiendo es para darle mi plata a Twitch no a ti me cago me cago impactado ahí está los cague ya mira este complicado complicadísimo tenemos un campo acá tenemos un campo ok acá hay algo en el centro están jugando ya sabes que el punto es ya lo dibujé lo que lo que tiene que adivinar ya lo dibujé por si acaso ya está dibujado solamente voy a decir el balón es rojo el balón es rojo y la net es también roja digo digo la net digo el coso la net ya se vendió equipo no está bien difícil porque son tres palabras son tres palabras voy a decir esa es pista pista no tres letras tres palabras net red de voley net de voley net de fútbol pelota roja no la pelota voley verga jugador de voleibol gente se me está caiendo al piso lo tenía totalmente en la cima chamaria ok escuchen este es un cuadrado bueno le voy a decir es un cuadrilátero ok un cuadrilátero acá está nixaster hola hola chatumare chatumare aquí está nixaster y acá está alana mamadaza todo con su músculo con su músculo imputada encima porque le dijeron a la miércoles rana si la sacaron como todavía no di que nada ganó Lito 29 junto con Carlonsheed sacaron 89 puntos los demás son unos degenerados a ver de nuevo de nuevo de nuevo porque a mi no me dijeron tiene que ok este es un huevón en el colegio este es un huevón en el colegio que es un pupitre y está el taradito a ver espérate con sus manos juntas aquí está está así riéndose porque es un cojudo ya toma oso toma oso está con sus manos así pegadas porque tiene ahí su esa típica goma pegamento muy bien muy bien muy bien muy bien a ver a ver a ver muy bien muy bien muy bien terremoto 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 sismo 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 hay sismo simulacro 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 ok acá hay simulacro están todos acá pucha que pasó todos juntense en el círculo por favor aquí está el profesor está el profesor chesumare espérate quiero ser un imputado chesumare alumno todos al círculo por favor haganse en su círculo 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 acá acá agrúpense agrúpense en el círculo todos juntense agrupar chesumare ya a ver y este es un huevón ya feo feo eso no es feo es feo se sumatiendo un diente en el cuello dale no pongas nariz no pongas nariz que es feo un feo así todo mal un despeinado hasta su pincho no se baña le va a prestar la axila le va a prestar los huevos todo mal y encima va a ir a a declararse una chica hola la chica es de bien limpia ordenada aplicada dice puta madre hasta tu pincho hueles a mierda y el se va triste porque apesta es una apesta no sabe que apesta pero es un aqueroso chamare apesto tamare anda a baño y después hueles a mierda y el se va con todo su olor todo lo que está emanando fétido fétido ojo pensé que no lo iban a sacar pensé que no lo iban a sacar gente ok 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 tenemos acá un profesor tenemos acá un profesor alumno alumno carajo carajo alumno chica es su madre chica es su madre chica es de gritar pues chica es de pizarra pero estaba haciendo su clase y no dejan explicar ya y acá hay un alumno atrás chica es de huele le voy a estar que duerme chica es de huele como lo sacaron pisa ya 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 se quedaron no lo voy a sacar nunca ya mira acá hay una enfermera tiene acá su gorrito ese que es una cruz roja pues no porque es una enfermera todo blanco hola tiene su su esto todo es la maestra digo la enfermera yoy hola 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 ella se metió en realidad ella es de estados unidos ella es de estados unidos pero se puso a estudiar en duolingo después de un duolingo español porque también hay duolingo español ok hola 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 también hay duolingo español pero ella obviamente ya sabe inglés se puso a estudiar español entonces dijo ¿cómo me llamo? jimena ¿cómo se dice jimena en español? no hay no se acujuda bueno ¿cómo se dice doctor? ya que le quiero decir al doctor ¿cómo se dice en español? ¿cómo me llamo yo enfermera en español? ¿cómo se llama doctor? jimena jimema dice jimena ella quería saber ¿cómo se llamaba? ¿cómo era ella? en español chamare ¿cómo sacaron nariz? de una ya casa nariz un huevón no más todavía ni ¿qué? ¿cómo? ¿qué es no? casa submarina ay ya bueno voy a sacar el otro no le dije casa submarina no le dije casa submarina ok ya este es ok este es un panal pero dentro del panal chamare ¿qué? muy fácil ¿no? ya ya este es un huevón con superpoderes él no confiaba en sí mismo ni en sus ni en sus poderes pero un día le llegó la inspiración ¡pam! ¡pam! quiso demostrar a todos los que estaban ahí todos asombrados que sí tenía poderes porque cuando estaba en plena lluvia él lo que dijo fue ¡para! y toda ya gente me estoy ya quedando sin nada ok este soy yo una persona guapa con un mewi acá está todo mi mewi 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 y estoy coleccionando subs acá hay una acá hay un sub hay una mariposa acá hay otro sub tier 3 este es tier 3 los subs después de ver el drama esto que los este entonces yo digo pucha man tengo que clasificarlos ¿no? tengo que clasificarlos a ver este es tier 1 acá separados separados tier 1 tier 2 tier 3 los subs este sub es de otro color ¡ah! y está mariposario la sacaron gente ok a ver este es toro manito para hacer eso bonito Thor sacaste todo es rubio es rubio mamado obviamente ¿no? flam muchos humanos mamadísimo estoy mamadísimo porque obviamente tiene ropa interior porque bueno tiene pudor él llama algo ven aquí hazte presente Mioldir y desde muy lejos se escucha y llega naturalmente como todos esperamos el Mioldir totalmente épico y poderoso botando chispas manito entonces él lo atrapa flam y lo peor todo no acaba ahí sino que acá hay un tridente el que no sería muy rápido lo sacan hay que terminar el juego tridente a ver ok 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 esto es una resbaladiza un chibolito que está jugando feliz voy a subirme acá plan se sube todo happy y cuando se cae ram se rompe su cabeza chesumare ayuda 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 ok esto de acá el el columbio se puede denominar como esto es este columbio es no sé si está bien de hecho o sea porque él se resbala ¿no? ¿estamos de acuerdo? ahí está bueno liso acabó ¿qué ganó? ranking final ranking de la ronda mira froxantu froxantu sigue primero víctor segundo fabri tercero una más ultimita sopechoso humano froxantu ponte delay dan rey ultimita esta madre que es esto nunca lo van a sacar weón esta bien mi respeto se lo saca ya a ver esta es una secretaria ok que tiene que sacar papeles tiene que sacar así chamar mi mamá no papeles chesumare 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 este acá tiene un fax no sé qué acá tiene unas tijeras porque tiene que hacer un montón de cosas con los papeles unas tijeras este una un 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 pizapapeles todo 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 ya tiene esas cosas para hacerle los hoyitos como se ven esas cosas para hacerle los hoyitos los papeles este para hacerle los huequitos ¿no? tiene obviamente lapiceros tiene todos los colores plumones y tiene obviamente también esos sellos para ponerle la huella digital para tiene todo para los papeles ok lo que lo que es ya lo dibujé segunda pista tiene tres tres palabras tallo casa no creo que lo saqué segunda pista ya lo dibujé y tiene tres palabras mesa no tres palabras la verdad es que eso tiene cuatro letras cinta de aislar ¿dónde? no te dibujé la cinta esto no es una cinta esto es para los dedos voy a dactilar voy a dactilar lapiceros este esa cosa para los huequitos era perforadora de papeles era esto de acá no le iban a sacar jamás weón que mierda dice a ver ya yo sé que es este puse perforadora faltó de papel tienen que especificar este es un buen asado esta madre no puede ser asado gritando 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 en su celular está que habla bueno un teléfono alo carajo alo carajo jesumare donde carajo estás donde estás ya es la tercera que como saben no tiene sentido como saben que era olla o ella o ella como saben obviamente que me hackea tengo miedo gente tengo miedo tengo miedo tengo miedo ya a ver y este es un huevón que va caminando feliz va caminando feliz no hola que tal saludos a todo el mundo porque soy una persona bien alegre hola que tal buenas tardes buenas tardes ellas nada no dijeron nada con esa cara lo quedaron viendo y él se quedó viendo a las señoras las señoras no eran malas pasa que ellas no podían hablar y él se quedó viendo pero oye que mal que mal para las señoras que mal se me cayó porque salió muy contento de se hagan todo el mundo no sé si les quedó viendo así como para hacer el feo se les quedó viendo claro él no se dio cuenta que eran mudas pero se les quedó viendo mal mal así como 10 bueno no 10 segundos unos 30 segundos así nivel ya se incomodaron hasta ya se incomodaron pero si se quedó viendo y las mudas no sabían que hacer gente no la van a sacar creo que es muy estúpido bermudas bermudas gente está bien es que ya es muy fácil lo sacan si no es muy rápido bermudas ya a ver este eres tú este eres tú este eres tú este eres tú este es en esa posición pero todo tiene una aplicación ok todo tiene una aplicación no vayas a pensar mal solamente es que tu jefe quería o sea tú querías un ascenso entonces ni modo pues no tienes acá tu babero tienes acá tus rodilleras tu casco por si acaso te dice bueno tú quieres tu ascenso bueno trae tu biberón digo trae tu babero pucha madre rodillera ok ok esto de acá no lo van a sacar porque nadie le dice así yo lo sé porque bueno soy una persona totalmente culta esta es una chica mamá no sé qué cosa quiero mi nuevo brasier porque el interior ya no me queda su madre mi hija la tetona tiene su mierda está por la espalda qué es eso cómo sacar el corpiño ok no importa acá está gollum come gollum esta madre muy fácil ya otro otro ya a ver este complica ese si no no lo van a sacar ni cagando ya hay un huevón pues no caminando puta madre no jesu madre caminando con los brazos hacia abajo caminando patiendo una lata preocupado pensando una persona que muy feliz estaba había pasado cosas durante el día que de repente no la tenía 100% contento bueno iba patiendo la lata la lata estaba acá ahora él caminaba una persona que bueno se quedó pensando dejó bueno que un mal día lo llevaron por el camino pero del camino de repente de la tristeza del sobrepensamiento que todos tenemos un día así de vez en cuando entonces él está en un estado en un estado puntos defensivos ahora solamente las palabras las personas con léxico acá hola mierda alicaído etílico dice uno la concha ok ok estoy yo en la cocina chiquitito ok aquí está la cocina no sé qué cosa acá hay un lavadero este y yo estoy recogiendo las cosas de acá para llevarlas al lavadero ok para lavar porque me tocaba lavar hoy yo sigo feliz ¿no? porque bueno puse mi música bien chévere para puse mi red hot para escuchar estoy lavando 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 y de nada se me cae una huevada y mi viejita viene concha tu madre viene así asada porque justo lo que se me cayó adivinen qué es concha tu madre la licuadora el vaso de la licuadora oh gente son muy tráneas no sé cómo hacer para qué ya a ver ya a ver ok último creo que este es el último estoy en una heladería y me dice sí caballero qué sabor desea hay sabores que no conozco hay fresa el normal pero luego hay no sé raspado de nieve con subyugado de no sé pata italiana después tenemos este cómo es lechuga a la inglesa así lugares digo sabores medio pendejos entonces yo le digo pues no sé cómo sabe este de acá por ejemplo me podría dar a probar claro cómo no caballero me trae un vasito empiezo a probar yo me la da ah vale 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 este soy yo vale gracias gracias qué rico qué rico qué rico a ver este otro ah este otro sabe dulce a ver este otro me estoy notando mucha madre agrio oye es un traje gente mucha huevada ya con ustedes demasiada huevada agrio lengua agrio 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 acabó ah no todavía no y ahí te es un huevón de su colegio ya de su colegio y ve por la ventana que hay un este un cuaderno en el piso se ha quedado que es chasumal esto es un rodillo se queda viendo chasumal no